¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester, pero bueno, vamos a ver la que tienen preparada para hoy nuestros queridos Dino Marino y Claudio el Brachiosaurio. Chicos, ¿qué estáis tramando con todo esto? ¡Hola! Pues hoy vamos a hacer un experimento súper chulo. ¿A que sí, Claudio? Sí, muy chulo. Bueno, pues hoy vamos a poner dos huevos de dinosaurios en un baño de espuma. ¿A que mola? ¡Mola mucho! Lo tenemos aquí preparado, aquí detrás, ¿habéis visto? ¡Qué chuli! Y vamos a meter los huevos de dinosaurio aquí dentro y ya veremos lo que pasa. Seguro que salen muy limpios. A ver, a ver, ¡eh! ¡Espuma auténtica! Pues ¿sabes lo que te digo? Que te mancho un poquito la cabeza. ¡Ah, sí! ¡Qué gracioso estás! ¡Estoy guapo! ¡Mira! Tengo como un gorro de espuma. ¡Cómo mola! ¡Me encanta! Venga, Claudio, para ti también. A ver, un poquito... Se me deshace un poco, pero mira, tú también tienes tu gorro de espuma. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¡Tenemos un gorro de espuma! ¡Qué chuli! La verdad es que los baños de espuma son fantásticos. Oye, me encantan. ¿Me queda bien? Sí, Dinomarino, estás muy guapo. Bueno, pues venga, este experimento tiene que empezar ya, cuanto antes, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Venga, venga! Yo también estoy muy impaciente. Yo me voy a meter en la espuma. ¡Hala! ¡Me voy a dar un baño de espuma auténtico! ¡Toma ya! ¡Ajá! Así, así. ¡Hala! Claudio el brachiosaurio. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí en la espuma. Y mira, si él quiere, pues que esté ahí. ¡Qué chulo! Oye, qué envidia me está dando. ¡Cómo mola! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Qué divertido eso, eh, Claudio! ¡Un baño de espuma! ¡Me encanta! ¡Ja, ja! Bueno, pues vamos a ver los huevos que tenemos aquí de dinosaurios. Son huevos que se ponen en un vaso de agua. Y en unas cuantas horas rompen el cascarón y salen. Pero Dinomarino y Claudio el brachiosaurio han tenido una idea mucho más original. Este es el primer huevo que es de color rosa. Mirad qué bonito. Me gusta mucho este huevo. Tiene un diseño súper original. Y aquí dentro tenemos un bebé dinosaurio esperando para nacer. ¡Qué intriga! ¿Cómo será? ¿Qué aspecto tendrá? Bueno, y aquí tenemos el segundo huevo que es del mismo tipo de los que se ponen en agua y nacen a las 12.24 horas más o menos. Es del mismo tipo de huevo de dinosaurio pero de un color diferente. Ya lo veis que este es de color azulito. Aquí lo tenemos. Tenemos un huevo de color rosa y un huevo de color azul. Y la verdad es que este es también muy, muy bonito. Mirad qué grietas tiene. Me encantan los diseños de estos dos huevos, ¿eh? Oye, chulísimos. Bueno, pues, bebés dinosaurios, os vais a dar un baño de espuma enseguida. ¡Hala! Ya están dentro. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí tenemos un huevo de dinosaurio, a Claudio el brachiosaurio y el otro huevo de dinosaurio. Esto tiene pinta de ser súper divertido. Me dan ganas de meterme a mí también porque tiene que ser muy guay un baño de espuma con los dinosaurios. Oye, pues me estáis dando una idea, ¿eh? Yo creo que me voy a meter aquí también. A ver, a ver, a ver, a ver si quepo. ¿Me hacéis sitio, chicos? Pero bueno, dinomarino. Él se lanza y se atreve con lo que sea. Pues ya tenemos la escena completa. Dinomarino, Claudio, el brachiosaurio y los dos huevos de dinosaurio. Ya sabéis que ahora lo que tenemos que hacer es esperar un ratito a que los huevos se vayan rompiendo porque el dinosaurio que esté en su interior se sienta ya preparado para nacer. Así que ahora, muchísima paciencia que vamos a esperar unas cuantas horitas. ¡Eh! ¡Que ya está! ¡Que ya está! ¡Que los dinosaurios han roto el cascarón! ¡Mirad, mirad! ¡Que ya lo tenemos! ¡Eh, eh! ¡Que esto ya está! ¡Joy, joy! ¡Que me trago la espuma! ¡Ay, puf, 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 puf! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no se me entiende! Pero es que tengo mucha espuma aquí. ¡Uy! ¡Qué divertido es esto! ¡Cómo mola! Bueno, lo que decía que ya está, que los dinosaurios han conseguido romper el cascarón. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Vamos a verlos! Venga, pues vamos a verlos. A ver, aquí tenemos el primer huevo de dinosaurio que es el de color azul y vamos a sacar al dinosaurio que estaba en su interior. ¡Mirad qué gracia! ¡Cómo aparece completamente envuelto por la espuma! Claro, eso es porque ha nacido en una palangana llena, llena de espuma. ¡Mirad qué chulo! Tiene un montón de burbujitas por todo el cuerpo. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Qué bonito que queda! Espero que no se le caigan nunca estas burbujitas. Y ahora vamos a ver al segundo dinosaurio que tiene un color similar. También es naranja y amarillo. Y a ver, que se me escurre un poquito por la espuma. Vamos a verlo... A ver... Ahora lo tengo. ¡Mirad qué bonito! Este también está completamente envuelto por la espuma. Tiene un montón de burbujitas. ¡Qué chulos que son los dos! Son muy parecidos. Los dos son naranjas y amarillos. Y los dos han nacido completamente rodeados por burbujas de jabón. Seguro que así están muy, muy limpios y pueden pasar una buena temporada sin ducharse. Venga, pues todos aquí dentro que os lo vais a pasar súper bien en esta fiesta de la espuma. ¡Hala! ¡Que disfrutéis muchísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!